¿Dónde están las mujeres solteras de la noche? Las mujeres cabronas Las mujeres vírgenes A ver las infieles Ah, ¿verdad? Ay, güey, no sé, hay, compadre Pero bueno, para todas las bellezas presentes Esto dice... No te preocupes, mi amor Es verdad, la voy a ver Es verdad, ella fue toda mi vida Pero recuerda también Cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida Ella me cae y va a salir Tienes razón al encendir Todos los pelos del mundo, mi vida Fue solo para afrontar Ya que yo se termino Viendo de frente a quien fue La causa de mi destino Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo sin ventura La que lleva dentro de basura Me dice que es una diosa Y la reina, la gran cosa Pero aunque siga tan divina Será siempre una belleza de cadena Y hoy no más compadre Puro grupo norte No te preocupes, mi amor Es verdad, la voy a ver Es verdad, ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida Que cuando a ti te encontré La vida es una deuda Y va a salir Tienes razón al encendir Todos los pelos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar Ya que yo se termino Viendo de frente a quien fue La causa de mi destino Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa La que lleva dentro de basura me dice que es una diosa Una reina en la gran cosa Pero que siga tan divina Será siempre una belleza de cantenas Y continuamos para todos los enamorados Se llama Necesito Decírtelo De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario, quiero hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Por tu forma de mirar y de sonreír La voluntad sencillamente me ha robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Que es preciso que entiendas Que te estoy necesitando Que nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y con mi cuenta te me habías dado Y me loco tú tú Que es más que suficiente Que para ti yo no te soy indiferente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!